¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y vamos a jugar Wacky Wizard, ¿ok? Porque lo acaban de actualizar y han agregado un nuevo ingrediente y lo vamos a desbloquear, ¿ok? Miren, este es este pincel de acá, ¿lo ven? Creo que es un pincel que sirve para pintar, obviamente, a ver qué dice acá, ¿lo ven? Tenemos que desbloquearlo y tenemos que buscar entonces la nueva zona que han agregado, así que me voy a poner la pata de jirafa y también un poco de miel para ser mega veloz, ¿ok? Y ahora también me voy a poner, a ver, para volar, la barba de Zeus que está por acá, perfecto y nos ponemos el pajarito, muy bien, lo tenemos y ya está, ahora sí volamos por acá, lo tenemos, perfecto y buscamos, a ver, ¿qué han agregado? Dice que tenemos que ayudar al mago en el letreo del comienzo, a ver, revisamos al mago y, ah, no, acá no es el mago, ¿dónde está el mago, chicos? Acá es el mago, ¿no? Claro, acá es el mago, así que, ah, no, acá no es el mago, que me estoy perdiendo, chicos Oh, no puede ser que me estoy perdiendo, ¿dónde está la casa de nuestro amigo mago? Ya se me perdió, ah, ya miren, ahí está, ahí está, ahí está, lo veo y dice que tenemos que ayudarle a sembrar su flor, ¿y qué flor será? Pero acá no veo nada raro, acá no veo nada raro Dice lo de siempre, que es la crea del mundo, o bueno, este mundo y no hay nada extraño, chicos, a ver, revisamos por acá Ah, ya miren, allá lo veo, ¿lo ven? En el fondo veo una nueva zona y es un granero, ¿lo ven? ¿O lo que es ese granero, chicos? Vamos a averiguarlo rápidamente Y, ah, miren, desde acá puedo ver otro mago ¿O será que es su hermano o su primo? ¿Quién será, chicos? Pues no lo sé, vamos a hablar con él, a ver qué dice Le damos en la letra, ¿eh? Y dice Que su semilla esté en el aire o la primavera o algo así, chicos Y tenemos que ayudarle a sembrar esto de acá, miren, ¿lo ven? Es una plantita, así que tenemos que sembrarla para que crezca hasta el aire ¿Qué lo dice, no? Así que acá la sembramos, perfecto Y ahora le echamos agua, miren, a ver, dice acá que tenemos que echarle agua Así que acá está la pileta, ¿lo ven? Miren, ¿lo ven? Lo activamos y ya empieza a regarse, perfecto, perfecto, lo tenemos Y vamos a esperar, vamos a esperar que crezca la plantita Y ya está, ¿y qué dice el mago? Oh, no, dice que él quiere que sea más grande Y está muy impaciente Y que por favor usemos una poción para hacerla crecer muy rápido Oh, y esta poción, ¿cómo podría crecer más rápido, chicos? La planta con una poción Yo creo que es una poción de oreja de gigante, ¿verdad? Así que voy a ir al caldero rápidamente por acá Ya está poniendo mi caldero, ¿lo ven? Le voy a dar el teleport caldero, perfecto, lo tenemos Y ahora limpio esto de acá, lo limpiamos Muy bien, perfecto, perfecto Y ahora llevamos la oreja de gigante Supongo que en poción, ¿no? Porque si no lo llevamos en poción, pues no lo vamos a tener Así que acá está ya listo Y ahora tenemos que regresar al granero nuevamente Rápido, rápido, chicos Para poder conseguirlo Y al fin vamos a ver qué nos darán Creo que nos va a dar el pincel, ¿no? Así que pues vamos a intentar hacerlo mega rápido Y ya falta tan solo un poquito Ahí está Oh, vi que alguien me disparaba O era alguien caminando Acá está Ahora le damos la poción Y... Oh, miren, chicos Acaba de crecer Wow, dice Ahora la flor es una gran flor Claro que sí, chicos Y ahora, ¿qué tenemos que hacer acá arriba? A ver Tenemos que subir por estas gradas A ver, voy a subir por acá No vaya a ser que luego por volar Me maten y me arriesgo Oh Oh, y esta sigo subiendo por acá No puedo subir, chicos Que se me ha bugueado A ver, por acá seguimos subiendo Perfecto Y un saltito por acá Otro saltito Y creo que estoy haciendo trampa No lo sé, chicos Acá hay otra grada Perfecto, lo tenemos Y creo que puedo subir, ¿no? A ver, veamos Ah, no, miren La flor está mega grande ¿Lo ven? Ah, miren Acá vemos un camino ¿Lo ven? Perfecto Lo tenemos Uy, ahí veo un pelotocino gigante ¿Y qué dice acá? Miren, la balanza se está moviendo Y dice que Dice que tenemos que balancear la balanza Para que se abra la puerta ¿Y qué puerta? Ah, miren Acá veo algo encerrado Esto es el cielo, chicos Miren, ¿lo ven? ¿Dónde está San Pedro? ¡San Pedrito! ¿Dónde estás? Que no lo veo, chicos Que no veo a San Pedro Solo veo a un conejo en forma de San Pedro Y está parada en la balanza Y si yo me paro acá ¿Será que se endereza? A ver, veamos Ay, no, con cuidado Con cuidado Felizmente no me hacen nada por volar Así que está perfecto Y la balanza está muy inestable Así que tenemos que tener cuidado Y no, chicos Miren, ¿lo ven? Tenemos que balancearla Y no se balancea Así que voy rápidamente al caldero Tengo una idea De repente tenemos que ser gigantes ¿No? Para poder desbloquearlo Así que vámonos rápidamente Por acá en el caldero Perfecto Lo tenemos Y acá Muy bien Perfecto Nos vamos a tomar una poción De gigantes Ok, acá está perfecto Y mejor dos Por si acaso Por si acaso Acá está perfecto Lo tenemos Y nos las tomamos Muy bien Y veamos si crecemos Y ya crece un poco Ahora sí creo que estoy Porte del conejito Y vamos a donde San Pedro Nuevamente volando Ay, no Pero miren Ahora como soy gigante No puedo volar, chicos No puede ser Y ahora será que me toca Subir la grada No sé, chicos Miren No puedo volar para arriba ¿Qué pasó acá, chicos? Me acabo de equivocar ¿Y ahora qué hacemos por acá? Veamos por acá Subimos la grada Y espero que pueda subir Por acá saltamos Y no puedo saltar Así que tengo que pasarme esto Entonces les recomendaría Que no tomen la poción Hasta llegar a la cima Pero está un poco sencilla ¿Lo vieron o no? Pude subir rápidamente Perfecto Y ahora sí soy más grande Que el conejo ¿Lo ven? ¿Y qué pasó con esa balanza? Que se está balanceando Por todo lado ¿Y ahora qué me voy a subir acá? Está un poco complicado A ver, veamos por acá Ay, no Casi me caigo para abajo ¿Quién movió tanto la balanza, chicos? Oh, no puede ser ¿Qué pasó con la balanza? Está me extra... Ay, no, 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 no Casi me caigo Casi me caigo acá Está perfecto Lo tenemos Saltamos nuevamente Ay, está con cuidado Casi me caigo Ah, miren Ya la pisé, ¿lo ven? Acabo de pisar la balanza Y se abrió la puerta Solo con una pisadita Y así lo hemos conseguido Mega fácil A ver, veamos por acá Nos acercamos Y acá está el pincel ¿Vean? Acá vemos un noob ¿Y el noob qué hace por ahí Con esa cabeza de foco? ¿Qué pasó, amigo? Tiene la cabeza de foco Y no puedo recogerlo Entonces me tengo que reiniciar A ver, veamos Y ya estamos pequeñitos Y veamos si podemos recogerlo Ahora, a ver Oh, ¿será que el noob no me deja? Amigo noob Permiso, por favor Oh, no puede ser El noob no nos deja agarrar, chicos Ese nuevo ingrediente Se ha buggeado Ok, veamos por acá Y no puedo recogerlo ¿Qué pasó acá, chicos? Oh, no puede ser No, ahí está Ya se fue Ya se Pero no puedo recogerlo No puedo recogerlo, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Se ha buggeado? Oh, ¿será que ya lo tengo en mi caldera? A ver, vamos a ver por acá Miren, el perduto Si no, ya lo tiene Pero yo no lo tengo A ver Voy a ir a mi caldero Y revisamos por acá Y aún no lo tengo Oh, no puede ser ¿Qué pasó acá, chicos? Voy a reiniciarme, ¿ok? Y miren, ya me acabo de reiniciar Tuve que salir y entrar del juego Y veamos si puedo recogerlo A ver, veamos Y aquí está, ¿lo ven? Me había buggeado, chicos Qué extraño estuvo eso Pero al fin tenemos El nuevo ingrediente Y me voy ¡Ay, no! Se me cayó No, 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 no Quería teletransportarme al caldero Y se me acaba de caer Pero felizmente lo recuperé ¿Qué hubiese pasado Si se me caía a otro lugar? No lo sé, chicos A ver, lo ponemos por acá Y ya está Perfecto Lo tenemos Casi se me pierde A ver, ahora vamos a probar Unas cuantas pociones Voy a escurrirlo de acá Y la voy a dar acá Lo metemos al caldero Y veamos ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? A ver, veamos Y tenemos una pistola de pintura A ver, veamos Ah, miren Ahí está la lava Y puedo pintar la lava Miren Oh, qué padre A ver, veamos por acá No, esto de acá no puedo pintar Solo puedo pintar la lava Lo que está cayendo Lo ven, miren Acá está, lo pintamos Y lo podemos pintar De diferentes colores ¿Y quién es este? Es KSI, chicos Bean Casey ¿Lo ven? Vean, KSI Oh, lo pinté de color celeste Muy bien A ver, voy a pintarle las piernas Las piernas Ay, con cuidado Ay, no, las piernas no se le pintan Y acaba de desaparecer Oh, no puede ser Creo que se asustó Porque lo pinté Pero no importa Al menos lo pintamos un poquito Y será que puedo pintar el desierto A ver, veamos Oh, y sí se puede pintar Ala, chicos Miren El tren se puede pintar Ah, claro Miren, el tren también se puede pintar Chicos Está espectacular Y el mundo sal es celeste Es el mundo de color celeste Perfecto, lo tenemos Y ahora voy a probar Otra poción A ver, veamos que sale Voy acá a soltar esto de acá Limpiamos el calderito Muy bien Nos reiniciamos Coloco el pincel nuevamente Y si le pongo A ver, veamos ¿Qué pasará si le pongo la dinamita? Veamos Vamos a ver Vamos a ver Y salió algo misterioso ¿Qué será? ¿Será una troleada? Siempre las pociones con esto son troleadas Oh, a ver Veamos por acá Voy a hacer un clic Ah, miren Es un balde de pintura A ver, veamos ¿Qué pasa? Ah, miren Qué padre Explota Son baldes de pintura Y solo hay uno Pero chicos Solo hay un baldecito Yo creo que sean infinitos Pongo el pincel otra vez Y ponemos la miel A ver, veamos que sale con la miel ¿Saldrá algo o no? Claro que sí Y sale la pintura naranja Ah, ya veo Podemos decorar todo A ver, puedo poner acá todo de otoño Entonces, no miren Pero lo ven Voy a poner Waki Wizard de otoño Perfecto, perfecto A ver, por acá le pintamos el árbol grande Ya está perfecto Lo tenemos Acá está muy bien Y miren, chicos Ya voy a hacer otoño En Waki Wizard Perfecto, lo tenemos Y acá falta un poquito más de pintura Muy bien Acá hay otro arbolito más Que nos tenemos que acercar A ver, me acerco hacia él Y el árbol de acá no se pinta ¿Por qué? Oh, no puede ser Esto está muy misterioso A ver, veamos por acá si se pinta Ay, pero estoy apuntándole mal ¿Qué pasó acá? Me está yendo para atrás mi bala Acá está perfecto Lo tenemos Y no se pinta nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Miren, a ver, veamos Ah, miren, acá se acaba de pintar Pero quedó medio extraño, ¿no? A ver, veamos por acá Y ahí está Se pintó por fin ¿El libro se puede pintar o no? Ahí está Ay, no Generé por casualidad a Don Pedrito Pero bueno Ya tenemos otra poción acá misteriosa Y ahora voy a pintar a Don Pedrito A ver si se deja pintar Y sí se deja pintar Miren, lo vean Lo podemos pintar de colores Ay, no, no Solo se pintó su cara Yo quería volverlo un noob Y no se puede, chicos Ay, no Ay, sí, miren Le acabo de pintar la mano Ay, está perfecto Pero no puedo pintarle la ropa A ver, la ropa no La ropa no, ¿lo ven? Lo acabo de pintar de color amarillo A Don Pedrito Y acá lo voy a soltar Esta poción de acá Me reinicio Y veamos qué salió con el ADN Vamos a ver por acá ¿Y qué haremos ahora? A ver, vamos Oh, ¿y qué haremos? Ah, miren Somos una pintura Somos un balde de pintura, chicos Wow Y así desbloqueamos El nuevo marcador Que está mega épico, chicos Y eso fue todo conmigo por hoy, cracks Nos vemos a la próxima Bye, bye Woo Despídete, Marvin Woo 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 ¡Gracias!